Pasándose a una información periodística de un medio escrito regional, el licenciado Luis Alonso Barreto solicita al consejero regional Luis Casas Sebastián que disponga de una investigación suma y proceda a una anulidad del contrato, mediante el cual el director de la UGEL 10, Gonzalo Rivera Garay y funcionarios resolvió contratar a su hermana María Rivera Garay como profesora de la institución educativa 2390 de Chancay, cometiéndose un acto de nepotismo con total tragresión a la ley y a los reglamentos. Bien, según como se tiene a la vista, la documentación se presentó, el expediente se presentó ante el consejero regional de la provincia de Guaral, el doctor Luis Alberto Casas Sebastián, con fecha 26 de mayo de 2015. En la resolución 1073, que se tiene a la vista, se puede evidenciar claramente que ha sido publicada el 20 de mayo de 2015 en el diario El Casador, donde se corrobora la firma y posfirma del director, del magíster Gonzalo Heráclos Rivera Garay, director de su firma, y asimismo se observa el nombre completo de probablemente su hermana, Rivera Garay María Victoria. Ha sido propuesto a través de un oficio por el director de la institución educativa 2390 de Chancay, en reemplazo por encargatura de dirección de la profesora Yolanda Arellano Huamán. O sea, este es un documento público. Yo creo que sobre ello, ¿quién es la que tendría que dar la respuesta contundente? Y no tanto a mi persona, a la colectividad y a la autoridad competente, donde ha sido formalmente llegado este documento. Pero usted lo firma. Correcto. Nadie está desconociendo el documento. Yo soy una de las personas, cuando yo digo, escribo algo, tengo que hacer un documento de fecha cierta. ¿De qué manera debió inhibirse el actual director? Yo creo que para eso tiene asesores. Yo no voy a decirle cómo debe inhibirse, por qué debe inhibirse. Debo entender que hay asesores en todo caso, para que haga la consulta del caso, y no incurrir probablemente en un ilícito administrativo. ¿Ese contrato viene del año pasado? No, no, no. Acá la resolución dice, con fecha, marzo de 2015. No es el año pasado. ¿Pero tiene que ratificarse para que pueda cobrar a la señora? No, 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 no. Yo desconozco el procedimiento que van a seguir ellos, yo desconozco. Netamente, yo me ratifico en lo dicho, así, literalmente descrito, en la... No sé, ni siquiera es denuncia, es disponer de investigación. O sea, tiene que tener el conocimiento cierto. ¿Qué dice el documento? El documento dice bien claro, disponer de investigación a un documento, a un acto administrativo. Entonces, sobre ello, esto... ¿Qué solicita usted? ¿Que esto se vea en una sesión de... Es más, es más, yo para poder corroborar esta información, y de hecho, que de acuerdo a la ley de transparencia, yo he solicitado formalmente que me otorga copia simple de la resolución literal 1073 y sus respectivos antecedentes. De acuerdo a la ley, yo lo he solicitado. Y probablemente, dentro del plazo de ley, la autoridad competente, a través del responsable de transparencia, debe hacer llegar la documentación pertinente a mis manos, y a su vez, yo correrle traslado al señor consejero regional por nuestra provincia para los fines que estime conveniente. ¡Gracias!